Yo no sé si tú me quieres Yo tampoco Pero a mí me va y me viene Porque yo Te viene y te va Te quiero para mí solita Qué egoísta No quiero sonar y te va Ya sonaste así, eh Pero dime si me piensas Porque yo ¿Tú qué? Te quiero para mí solita Na Miento si digo que no siento Cosquillita No me miras Me sabe cómo El mundo se puede acabar Dale duro Que me gaste Dale tu miedo Que hoy no me toques Dale duro y sabe Que nadie sabe Lo que entre ti y yo va a pasar Dame besitos de mar Como si el mundo fuera Baby tú eres medio indecisa Te gusta lento pero con prisa Suave, cuando vayas a terminar Me avisas Entre el humo, el alcohol y la risa Más yo tengo el poder Pa' ver cómo tu cuerpo se te eriza Tú en mí ya marcaste una huella De que por ti, baby El pacto se sella Tú y yo solo sin un par de botellas Yo no voy a amarte Pero tú eres mi Yo soy tu estrella Con la corriente de la film Tú eres mi victoria Así que yo tu modelo De Calvin Klein Yo nunca me bajo De un esplén Pero cuando termine Todo lo que te doy Vamos a hacer una game ¡Cántate! ¡Voy a un coquillitas, ah! ¡No quiero avanzar! ¡Dale, duro! Que me duele Cada vez que la boca me mueve Dame besos de mar Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro que me gusta Dale tu miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave Que nadie sabe Lo que entre aquí yo va a pasar Oh, 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 oh Dame besitos de mar Oh, 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 oh Como si el mundo se fuera a acabar Oh, 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 oh Dame besitos de mar Oh, 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 oh Como si el mundo se fuera a acabar ¡Dile, dile! Miento si digo que no siento Cosímico ¿De nuevo, de nuevo? ¿De nuevo? Dale suave La cosita suave Que me duele Cada vez que la boca me mueve Sere vampiro Dame besos de madre Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro que me gusta Dale sin miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave Y nadie sabe Lo que entres y yo va a pasar Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a acabar Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a acabar Dame besitos de más